Y quiero pararme un momento en el último detalle que hay aquí, que para mí es el esencial y debería hacernos pensar mucho. A mí esto me hace pensar muchísimo. Fijaros, en media, las niñas en los últimos años dibujan a un 58% de mujeres como protagonistas de la ciencia. Ha habido muchísimo trabajo en los últimos años para presentar modelos de mujeres referentes de científicas. Y las niñas, bueno, parece que con el tiempo lo han ido adquiriendo. Sin embargo, y este dato a mí me parece brutal, los niños, los varones, dibujan en sus dibujos de científicos a un 96% de hombres. Es decir, para los niños varones solamente el 4% de personas que se dedican a la ciencia son mujeres. Entonces, fijaros, esto para mí es terrible porque os voy a decir una cosa de corazón y espero que nadie se enfade. No sé si hay alguien ya enfadado, pero bueno. Hasta que vosotros los chicos, y ahora me dirijo a los chicos, no tengáis a mujeres que admiráis y a las que queréis pareceros porque la actividad que hacen es absolutamente maravillosa, no porque me cuida, me quiere y porque... No. Hasta que los chicos, no entendáis que las mujeres somos igual de admirables que cualquier varón en nuestra actividad, las cosas no van a empezar a cambiar. Está en vuestro terreno. Tenéis que admirar a las mujeres por lo que hacemos, porque hacemos las cosas muy bien, muy bien. Igual de bien que vosotros, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, lanzo este punto.